hola a todos bienvenidos al canal una vez más en el vídeo de hoy les voy a hacer la reseña de una paleta que me estuvieron pidiendo que es la soda pop de Maybelline así que si tienes ganas de ver los swatch la demostración y cómo me fue con este producto quédate ahí antes de empezar con la información de este vídeo te recuerdo que en este canal vas a encontrar vídeos nuevos todos los miércoles los viernes y los domingos a las 3 de la tarde también tengo redes sociales que te las voy a dejar en la cajita de información para que vayas y me sigas y acá también te van a aparecer y si sos nuevo en este canal si recién pasas por acá si te llama la atención algo y te gusta mi contenido obviamente te invito a que te suscribas y que seas parte de esta gran comunidad ahora sí vamos a comenzar hace un tiempo una de ustedes me pidió en los comentarios que probara la paleta soda pop de Maybelline yo les dije que no me había llamado la atención este producto porque yo había probado las paletas chiquititas las city pop creo que son o algo así y no me habían convencido en realidad en su momento en el momento que la usé me gustó la pigmentación pero no quedé para nada para nada conforme con la duración porque al cabo de unas horas aunque había usado primer no tenía nada de pigmento en los ojos y las usé varias veces si tienen ganas voy a hacer una reseña porque creo que tengo no sé si una o las dos y no me convencieron así que cuando salió esta paleta que es relativamente nueva no me llamaba mucho la atención probarla pero bueno me lo pidieron y dije vamos a dar una chance a Maybelline y la voy a probar primero que les voy a contar de la paleta es un tamaño medianito no es ni tan chiquitita ni tan grande o sea es mediano es la 110 no sé si vienen más de esta o si hay más de Maybelline pero que no llegan al país y tienen 1 2 3 4 5 6 sombras que son mate y 1 2 3 4 5 6 sombras que son satinadas en realidad 5 satinadas y una metálica porque esta es metálica use todos los colores algunos me resultaron mejores que otros pero eso pasan todas las paletas la estuve probando bastante hice maquillajes por acá hice otro para instagram que no sé si lo voy a subir antes o después de este vídeo y bueno la probé en mi día a día bastante que ustedes en instagram pudieron ver varias fotos que yo le subí con maquillajes hechos con esta paleta primero tengo que decir que lo que tiene bueno es que no tienen casi nada de caída de las sombras que eso es bastante positivo y que el pigmento está bastante bien o sea me sorprendieron en comparación de las otras cuando yo les hice el swatch y pigmentaban bien dije bueno genial pigmentan bien las otras también pigmentaban bien pero hay que ver la duración en cuanto a la duración yo siempre exijo de los productos que me duren como mínimo 8 horas porque es lo que estoy maquillada fuera de casa por lo general y está digamos que dentro de todo se porta bastante bastante bien con el transcurso de las horas las sombras van perdiendo pigmento el maquillaje que tengo ahora es el que van a ver en la demostración y el look lo hice no sé como las 7 de la mañana y ahora son las 6 de la tarde y ha perdido pigmento yo lo veo en la sombra cobrisa en la sombra de adelante han perdido su pigmento pero dentro de todo está bastante bien no es una paleta que sea muy económica les voy a dejar el precio por la pantalla porque no lo recuerdo en este momento y creo que por el precio que tiene podemos conseguir otras sombras que superan en pigmentación a estas como por ejemplo las de L'Oreal L'Oreal suele tener sombras mucho más pigmentadas que Maybelline les voy a hacer el swatch para que ustedes puedan verlas más de cerca en los tonos y que vean cómo cómo trabaja en cuanto al swatch en la piel en el brazo y en cuanto a la selección de colores me parece que está bastante buena tiene colores que se están usando mucho últimamente los naranja los colores berenjena los azules y además tiene colores neutros por acá arriba este que está acá como para hacer maquillajes más de día o sea es una paleta neutral que tiene algunos pop de color o al menos eso interpreto yo como ustedes saben yo soy mucho más mucho más fan o mucho más consumidora de colores más vivos más fuertes a mí me encantan los maquillajes que resaltan mucho bueno ustedes lo ven todos los días quien me sigue por instagram verán que yo a las 8 de la mañana caigo con los ojos turquesa con los ojos azules con los ojos verdes o sea a mí me gusta mucho el color por lo cual esta quizás no es una paleta que le vaya a dar mucha utilidad en mis maquillajes diarios porque no son los tonos a los cuales estoy habituado con los cuales me siento más cómoda pero si sos una principiante o un principiante y estás comenzando en el mundo del maquillaje o bien ya llevas mucho tiempo pero sos de quien quien disfruta de los tonos neutros esta paleta seguramente te va a gustar porque como te dije tenés todos los tonos neutros para hacer looks de días de días y tenés algunos otros colores cuando le clave la uña algunos otros colores para cuando quieras salir un poco más de más de lo común o si tienes que salir por la noche y quieres tener ahí como un poco de color está buenísimo para eso la primera sombra que voy a tomar es esta como para sellar todo el párpado ahora voy a usar esta que es más clarita como para iluminar el arco de las la transición va a ser esta naranjita que está acá lo voy a aplicar por encima de la cuenca muy suavecito como para darle color a esa zona voy a empezar la profundidad con este violeta que está acá lo voy a llevar a la altura de la cuenca concentrándome en la zona de atrás para intensificar un poco más quiero usar este tono es un marrón bien oscuro y lo voy a llevar únicamente al final para poner los colores claros primero voy a limpiar un poquito el párpado con este corrector blanco de make up revolution en el primer tercio del párpado voy a llevar este tono que es un como un champán dorado y lo voy a aplicar con una brochita húmeda para darle más intensidad del brillo lo voy a poner en el primer tercio nada más voy a continuar con este color que es cubrizo también lo voy a usar con la brochita húmeda y lo voy a poner en la parte central del párpado y para el último tercio voy a estar usando este morado también con la brochita húmeda para dar mayor intensidad para finalizar voy a ir de nuevo con el morado y un toquecito de este como para intensificar la esquina externa y 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 bueno como ya les adelanté la paleta en general me gustó me gustó porque realmente me sorprendió la pigmentación y la duración de las sombras ya saben que la comparo con la versión anterior me gustó a quien se la recomiendo como se los dije antes a quienes disfruten de los maquillajes neutrales y quieran tener algunas sombras que tienen colorcito como para hacer un touch por ahí está bastante buena la recomiendo para uso personal si la recomiendo para uso profesional no la recomiendo porque se queda corta en duración cuando ustedes son profesionales o van a ojas o están iniciándose en el mundo de el maquillaje profesional o sea maquillando otras personas tienen que tener muy en cuenta la calidad de los productos que van a usar porque un maquillaje que sale mal que dura poco que se corre que saca alergia es algo que no se revierte o sea se le hacen una mala fama y no se revierte ustedes después pueden mejorar pueden invertir en productos más caros más lucosos lo que quieran pero una vez que se hicieron la mala fama no hay vuelta atrás sobre todo en el mundo de los maquilladores que ahora hay tanta competencia imagínense si ustedes le ponen una sombra a una persona y no les garantiza que les vaya a durar toda una fiesta la próxima vez no los van a llamar eso seguro porque hay muchos otros maquilladores que les pueden dar la misma oferta que ustedes por mucha más calidad así que tengan mucha precaución con eso y les voy a insistir que cuando armen su maletín profesional tengan ojo con los productos que adquieren no necesariamente tienen que ser los más caros pero asegúrense de que sean productos de calidad que duren mucho y por favor no usen imitaciones porque las imitaciones son propensas a producir alergia quizás en vos no va a producir alergia porque tenés una piel privilegiada pero a tu clienta que tiene a lo mejor un ojo sensible puede causarle una reacción y puedes tener muchos problemas hasta problemas legales puedes tener por ese motivo así que volviendo a la paleta como les dije para uso personal está bárbara ahora para uso profesional se queda corta otra cosa que no les dije que está bastante bueno que acá atrás tienen tres ejemplos de diferentes maquillajes como para que puedan inspirarse eso siempre me gustan las paletas porque es como que te tiran ideas así que bueno hemos llegado al final de esta reseña espero que les haya gustado y les haya servido la información y que me cuenten qué opinan de esta paleta si les gusta si la probaron o no y otra cosa más que les iba a decir muchos me preguntan de reseñas que hago si los recomiendo o no para uso profesional yo siempre trato de decirles que sí o que no o al menos estoy empezando a hacer desde ahora porque es una consulta bastante frecuente tenía pensado si ustedes quieren mostrarles cómo se arma un maletín profesional para los que están recién comenzando y tenía pensado hacer dos opciones mostrarles un maletín con productos con productos importados y otro con productos a lo mejor nacionales o importados pero más económicos como pueden ser los brasileros así que espero su respuesta acá en los comentarios si les interesaría o no ver ese tipo de vídeos porque yo sé que muchos de los que me siguen acá no son profesionales y quizás dicen a mí que me importa un boletín pero bueno déjenmelo acá porque por ahí tengo varios tips para darles y ahora sí llegamos al final les agradezco por haberse quedado ahí por haberme dedicado un ratito de su tiempo y nos vemos en la próxima chau chau y y y y y y y